Saludos mis amigos y mis amigas aquí nuevamente con otro ratito de música típica para todos ustedes que están en sus hogares con su familia y su gente. Esperamos que el primero haya gustado y le traemos este otro número para que ustedes disfruten de la trova de Miguel Santiago Díaz. Adelante compañeros. Saludos hermano que tal, como estas, como te ayudo. Te has hecho como has vivido esta época crucial. Dime si el santo ritual de la semana mayor sacó de tu alma el rencor, prejuicio y fanatismo. ¿Todavía eres el mismo o te transformó el amor? ¿Todavía eres el mismo o te transformó el amor? Relátame lo que hiciste, bajo el azul si a lo nuestro, si buscaste el maestro, ¿por qué camino anduviste? Confiesa si te hallaste, confiesa si te hallas triste, o sufres algún dolor. Todavía caminas por donde caminabas antes, con los mismos agravantes o te transformó el amor. Con los mismos agravantes o te transformó el amor. El amor, la fuerza de la vida. Dime si el orgullo vano se borró de tu existencia, y encontraste la sapiencia para aceptar a tu hermano. Si ya murió el gusano, maléfico y destructor, cesó la innoble labor, negativa de la envidia. Si te domina la insidia, o te transformó el amor. Si te domina la insidia, o te transformó el amor. ¿O fue que aquel hombre viejo, resucitó con Jesús, y se despojó de sus caprichos y oyó el consejo? Esta pregunta te dejo, contéstala en tu interior. Eres un hombre mejor, ya no vives agobiado. Aún estás enojado, o te transformó el amor. Aún estás enojado, o te transformó el amor. Un abrazo, mi gente. Un abrazo y hasta luego.